En el Hospital Militar Central se detectan entre 60 y 70 casos de cáncer de mama al año. El cáncer de seno es uno de los tumores más frecuentes en las mujeres y tiene una incidencia muy alta a nivel mundial. Colombia no está exenta de esto. Aquí en Colombia también es un cáncer con una incidencia bastante alta y afecta tanto a mujeres como a hombres, principalmente a las mujeres. Y es que cada una de las células pueden tener algún cambio en su información genética y empiezan a crecer en forma desordenada formando un tumor maligno que puede afectar no solamente el seno sino posteriormente irse a otros lados del cuerpo. Gracias por ver el video.